No hay que abordar la página en blanco a la ligera, dijo alguna vez el bueno de Stephen, y esta presentación no se va a escribir sola. Con 61 novelas y más de 200 relatos publicados, Stephen King es el escritor más prolífico que existe. Su obra, mayormente enfocada al terror, ha sido adaptada en más de 70 oportunidades. Por eso, se ha ganado el papel protagónico de este en serie. ¿Te digo la otra? Pese a tenerle miedo a las arañas, a las alcantarillas o los funerales, el bueno de Stephen siempre fue un fanático del género, aunque la primera película que realmente lo asustó fue Bambi. De joven, trabajó en una lavandería, cavó tumbas y hasta vendió su sangre, pero nunca dejó de escribir. Juntó decenas de notas de devolución, lo que enviaban las revistas antes de que existiera el visto, hasta que su esposa rescató de la basura el borrador de Carrie y lo convenció de seguirlo, siendo esta su primer novela publicada. Existen buenas y malas adaptaciones de sus historias, con algunas frases imposibles de olvidar. Incluso si son parodiadas, o dobladas al español. Usando monstruos, poderes sobrenaturales y otros elementos de ciencia ficción para tratar temas más profundos, Stephen King nos retrata el sueño americano como una verdadera pesadilla, demostrando ser el rey del terror. Es el rey del terror, pero es mucho más que eso. Stephen King ha sobrevivido décadas y décadas de crítica furibunda desde la literatura, desde el cine, desde todas partes. Un tipo que se ha dedicado, bueno, arrancó obviamente por el género del terror, pero que no hay tema sobre el cual no haya escrito. Ha escrito ciencia ficción, ha escrito suspenso, ha escrito novelas de lo que a uno se le puedan ocurrir, relatos de lo que a uno se le puedan ocurrir, ensayos. ¿Qué más? Y que tiene eso, para ser el rey del terror, que a mí, por ejemplo, lo que me pasa con Stephen King es que las cosas que él te plantea, de primera no deberían dar miedo, pero el tipo lo hace de una forma tan particular. Esa incomodidad, ¿no? Ahora vamos a ir con eso. Pero lo que quería arrancar es pensando esto, ¿no? Un crítico años atrás afirmó que sus obras no eran literatura, le dijo Stephen King, a lo cual Stephen King respondió que sí, que efectivamente tenía razón, que sus libros eran hamburguesas con una montaña de papas fritas. Lo cual describe perfectamente la literatura de Stephen King, en el sentido que es una literatura que uno se queda con la idea de dame más. Devorable. Es devorable, es colesterol puro, es exagerada, es aceitosa y a la vez tiene momentos de brillantez, tiene una capacidad de construcción, de trama, de personaje, de meterte dentro de las cosas. Es, me parece a mí, uno de los arquetipos de la cultura pop, ¿no? En ese sentido de lograr realmente que sus frases, que sus personajes, que sus tramas hayan quedado en la cultura popular y que rescatan elementos de la cultura popular y lo vuelven maravilloso. Para los que, para las decenas de millones de lectores que tienen el mundo, también han conocido sobre la cultura norteamericana, sobre la vida en los Estados Unidos, en pequeños pueblos, en pequeñas ciudades, porque siempre esa manía por localizar sus historias en lugares también remotos, poco conocidos, a veces ficticios, a veces reales. Y prácticamente en el mismo lugar, ¿no? Cerca de donde él vive o pueblos que se asemejan al pueblo típico que uno tiene como de los Estados Unidos por fuera de las grandes ciudades, ¿no? Le han preguntado también a Stephen King por qué escribe cosas tan horrorosas a lo que él ha respondido. ¿Por qué asumen que tengo otra opción, digamos, no? ¿Por qué piensan que realmente puedo elegir no hacerlo? Él dice que la literatura no sale del corazón, sino que sale del estómago. Que si tiene algo para escribir, va y lo vomita. Y ahí está. Los escenarios que plantea Stephen King en sus historias suelen ser escenarios de ¿y si acaso? Y si sucediera que, esto que decía Ramiro en un principio, ¿no? Lo terrible cuando tiene lugar en el ámbito de la cotidianeidad, ¿no? El terror como una batalla entre lo normal y lo anormal, donde lo anormal aparece en un momento, donde lo anormal irrumpe en un contexto de familiaridad. Y finalmente, cuando la historia se cierra, lo normal vuelve a restablecerse, pero ya nada es lo mismo, ¿no? Ya los personajes ya padecieron una experiencia, ya la sufrieron. En general, los personajes de Stephen King suelen terminar, bueno, superando esa situación, pero con la secuela, con el trauma y con el dolor siempre de la pérdida y de cómo lo anormal es disruptivo en la vida y cómo trastoca todo lo que existía anteriormente, ¿no? Consigue adentrarnos entonces también en una idea del mal como algo que subyace en cada uno de nosotros, en cualquiera de nosotros, ¿no? Los villanos, los malvados de Stephen King siempre son un personaje que se convierte en su propio monstruo o en el monstruo de otros personajes que están tan bien construidos que perfectamente podría ser cualquiera de nosotros o cualquiera de las personas que viven en la calle de enfrente, ¿no? Una de las frases más maravillosas de Stephen King es la de monstruos y fantasmas son reales, viven dentro de nosotros y a veces ganan. Esa idea de, bueno, de explotar las formas de miedo más primarias, los traumas infantiles, la idea del trauma, de la obsesión que ocurre en un momento de la vida y que luego tiene secuelas para siempre en la psiquis está muy presente en la literatura de Stephen King, ¿no? Él habla de que la clave del terror es activar ciertos puntos de presión fóbica que son comunes a todos, ¿no? Lugares donde la cultura popular deposita este miedo y él lo logra explotar y obviamente el caso paradigmático es el payaso, ¿no? El payaso de It. O en otros casos la oscuridad, lo desconocido, los extraterrestres. Abundan estos malvados que son parte de todos nosotros, son parte de la cultura popular. Los trazos de una moralidad, ¿no? En la literatura de Stephen King, más allá de lo terrible, lo descarnado de sus relatos, siempre aparece en algún punto la denuncia a la crueldad humana, ¿no? La denuncia, el personaje es cruel, pero a la vez el rechazo hacia eso. Siempre aparece también, siempre aparecen los niños en el centro, los niños y niñas en el centro de la escena y como un alegato como muy primitivo de una defensa del mundo infantil frente a la estupidez adulta y a la crueldad de los adultos hacia los niños. Muy amigo en términos de posicionamientos políticos y ideológicos. Stephen King siempre ha sido muy amigo de la libertad y de la cultura pop en general, ¿no? Hubo un caso que lo pinta muy bien. Él es como un liberal progresista norteamericano muy típico de pura cepa, siempre ha apoyado a los sectores más progresistas del partido demócrata, siempre ha denunciado a los conservadores republicanos. Pero hubo un caso que a mí me pareció genial, que fue un momento en el que en Massachusetts se quiso aprobar una ley en contra de los videojuegos. Una ley que era para que los menores de edad tuvieran un acceso restringido a videojuegos por exceso de violencia, no sé qué, no sé qué. Y Stephen King se puso la campaña al hombro en contra de esa prohibición y se puso una campaña al hombro en la cual la idea era decir, a ver, que los políticos querían usar a la cultura pop como un chivo expiatorio de una violencia que existe en la sociedad, de una violencia que existe en el sistema en el que vivimos y de la cual ellos son custodios. Era como decirle a los políticos, no me vengan a joder con los videojuegos. Dijo, a mí no me importan los videojuegos, no tengo ningún interés en jugar videojuegos, pero no me vengan a decir que si existe violencia en nuestra sociedad, en una sociedad que, por ejemplo, está enferma de uso de armas, contra las cuales él se ha manifestado mucho, contra la tenencia de armas pesadas y automáticas, es decir, si a una sociedad que está llena de armas le van a echar la culpa de la violencia a los videojuegos, déjense de joder. Eso fue una de las cosas muy interesantes que hizo Stephen King en su activismo político. Y eso igual, hay un libro de él, Rabia, que le llevó un par de denuncias extra, que es muy parecido a aquella película donde una persona después de sufrir bullying toma un revólver, secuestra y empieza a matar a sus compañeros en clase. Este libro, después de leerlo, un par de alumnos, no alumnos de él, sino alumnos de una secundaria, se limitaron. Hicieron exactamente eso, leyeron pasajes del libro y demás, lo cual lo llevó a que se retirara, él mismo pidió que se retirara del editorial, que se dejara imprimir, es uno de los libros más difíciles de conseguir de Stephen King. Y durante mucho tiempo se retiraron todos los libros de Stephen King de las bibliotecas públicas, hasta que poco a poco fue volviendo. Ha tenido otras posiciones también, que tanto en su activismo político como en su literatura reflejan también una idea siempre como de antibélica, un posicionamiento siempre contra la guerra, y no solo contra la guerra en términos como de pacifismo hippie, sino como contra la cultura de la violencia, contra la industria armamentista, el famoso complejo militar e industrial que en Estados Unidos forma parte del corazón de la política y de la economía. Esa idea también de un posicionamiento como un poco anárquico y de protesta frente al Estado Leviatán metiéndose en la vida de las personas, contra el espionaje, contra las agencias del Estado. En las novelas de Stephen King los agentes del Estado siempre son villanos, los agentes del Estado suelen ser poco confiables. Si bien hay algunos policías simpáticos en algunos libros de Stephen King en general, todo lo que tenga que ver con el Departamento de Estado, con la CIA, con las agencias de seguridad, es presentado de una manera terrible y siempre desde el lugar de un Estado que se mete con la gente como uno y que se impune frente a los derechos de la gente como uno. Él es un multimillonario, por supuesto Stephen King, pero ha dicho en muchas ocasiones que los ricos como él deben pagar más impuestos. Ha dicho que pagar más impuestos es un imperativo moral y una necesidad práctica, que no se puede sostener países con los niveles de desigualdad como tiene Estados Unidos. Ha defendido en general a los elementos más progresistas del Partido Demócrata y atacado mucho al Tea Party, a figuras del Tea Party. Un poco sobre el universo de Stephen King o el multiverso de Stephen King como dicen algunos analistas literarios. Quienes hayan leído algún libro suelto de Stephen King probablemente lo tengan eso como un autor de novela de terror o de novela policial o de ciencia ficción, pero cuando uno empieza a bucear mucho en la literatura de él y sobre todo cuando se encuentra con la torre oscura, que es como su ópera prima, es la saga de siete u ocho libros en los cuales él establece como todo un universo, se empieza a dar cuenta de que todo en los libros de Stephen King tiene que ver con todo y que hay todo el tiempo pistas para el lector que conoce su obra de cómo él está viviendo en un multiverso de mundos paralelos pero entrelazados entre sí, que conforman como una red de interconexiones. Universos que de una forma u otra forman parte como de un cosmos global. El centro de estas ficciones es la saga de la torre oscura, pero cuando uno empieza a, después de leer la torre oscura, leer otros libros se da cuenta que villanos de otros libros, por ejemplo el propio Pennywise de It, también aparecen en torre oscura o también forman parte por ejemplo de un tipo como de vampiros de energía que son villanos en la saga de la torre oscura. Lo que tiene Pennywise es muy parecido al Bogart de J.K. Rowling. Bueno, él es muy cercano también a la literatura de, bueno, al Señor los anillos ni que hablar y a la propia J.K. Rowling y al propio George Martin, también él es muy amigo de Martin y siempre le reconoció a Rowling los méritos que tenía la saga de Harry Potter, siempre le dio para adelante. Digamos que en la literatura de King hay una infinidad de universos que existen de forma simultánea y hay este juego que es muy divertido entre el autor y el lector de que, bueno, de que haya todo el tiempo guiños de personajes conocidos o simpáticos de su obra y bueno, y es como que también a la vez King nunca se gasta en explicar mucho de esto ni en sistematizarlo. A ver, no es Tolkien que tiene su silmarilión, todo ordenadito, todo como funciona su mundo, sino que en el mundo de King esto es mucho más caótico, pero para el lector ávido estar leyendo una novela que no tiene nada que ver y de repente encontrar un guiño, una familiaridad con algo que sí pasa en la torre oscura o que pasa en otras novelas de King es realmente fantástico. Eso pasa todo el tiempo. Por ejemplo, el poder mental del resplandor, que el centro de la trama tiene que ver con el poder mental del cocinero Halloran y que tiene también el propio Dani, el niño del resplandor, aparece todo el tiempo en la literatura de King y aparece sobre todo en la saga de la torre oscura. Lo mismo con el vocabulario, ¿no? Hay todo un vocabulario, una jerga del mundo de los libros de Stephen King y hay un submundo que en definitiva no es mucho más que el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, salvo que en la literatura de King eso encuentra como una trama bien densa. También toda la idea del K, el destino o el propósito, ¿no? La idea que es parte como central de la religiosidad que impera en la torre oscura. La idea de que hay un propósito que une a todos los seres vivos y que eso es como el centro de la trama de la torre oscura, pero que también aparece mencionado en muchas de sus otras obras. La idea del K como eso que nos une a todos. El mundo en ese sentido dramático de Stephen King adquiere como un potencial enorme cuando uno se aproxima a lo que es esa saga de torre oscura y algunas de sus obras como más importantes, ¿no? Como si todo esto fuera poco y como si le faltaran méritos como literarios a Stephen King, algunas de sus obras que tienen contenido político más explícito son maravillosas, ¿no? La obra sobre el asesinato de Kennedy que involucra viajes en el tiempo, que se hizo una muy buena adaptación. Hay una serie que es bastante buena que actúa James Franco, creo, que es 22-11-63, la fecha del homicidio de Kennedy. Es una obra sin ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, pero donde Stephen King hace unas prospectivas políticas de qué hubiera pasado si, que son realmente increíbles, qué hubiera pasado si no hubiese acontecido la muerte de Kennedy, qué hubiera pasado si... Y ese juego entre tratar de predecir el futuro y entre... Y realmente con un conocimiento y con una capacidad de leer la realidad política es impresionante. Y donde se vio mejor reflejado esto, como si todo fuera poco, fue cuando predijo la aparición de un Donald Trump en una de sus novelas más impresionantes que es La Zona Muerta, en la cual La Zona Muerta se basa en la vida de Johnny Smith, que es un psíquico, es una persona que no quiere tener esos poderes, pero que los tiene, que predice el futuro, y que básicamente predice la aparición de Greg Stilson, que es un outsider, un outsider de la política, obsesionado con la grandeza, que se abre camino y que logra llegar, o un día logrará llegar, según la predicción de Johnny Smith, a la Casa Blanca. Y cuando esté en la Casa Blanca, el mismísimo Greg Stilson va a desatar una guerra nuclear. Un tipo que era como un payaso de feria, un presentador de televisión, o sea, lo mismo que Trump, todo esto escrito 20 años atrás, las comparaciones entre el ficticio Stilson y Donald Trump surgieron por primera vez durante la campaña electoral de 2016, y bueno, y a King, primero, al principio, mucho no le gustó, le dijo que se dejaran de joder, que esto era un riesgo, un riesgo real. Porque, además, claro, King tiene eso de viejo de mierda igual, ¿no? Es como ese abuelo que no le gusta que lo rompa con pelotas. No le gusta que lo rompa con pelotas, ¿no? Y él le dijo, bueno, no, a ver, déjense de pavada y pónganse a militar, que esto es un riesgo concreto, no sé qué, no sé qué, yo no predije nada, pero bueno, más adelante reconoció que sí, que Greg Stilson es realmente como Donald Trump en muchos sentidos, sobre todo porque él sostiene que Trump tiene el mismo tipo de combinación de características, de comportamientos siniestros en las que realmente uno puede pensar, este tipo es capaz de apretar el botón rojo que desate una guerra nuclear, ¿no? Algunas de las perlitas de la aproximación que tiene Stephen King con el mundo político, y bueno, hoy para todos los, en Estados Unidos en general, los conservadores detestan Stephen King, lo ven como un cultor del oscurantismo y de prácticas demoníacas, etcétera, la extrema derecha norteamericana suele ser muy religiosa a niveles estúpidos como de querer prohibir la saga crepúsculo y cosas así, así que imagínense qué poco aprecio que le tiene. Bueno, hay que ver los argumentos también para prohibir la saga crepúsculo. No, no, yo estoy a favor de prohibir la saga crepúsculo, por supuesto, pero un tema de salud mental y de, bueno, de cuidar el bolsillo del contribuyente, ¿no? Con este panorama de libros que son comparados con combos de comida chatarra, no era de extrañar que las adaptaciones salieran con la misma velocidad. Desde directores de culto dentro del género de terror como John Carpenter o David Cronenberg hasta los menos conocidos como Andy Muschietti o Mary Lambert, pasando por los que en realidad dirigieron más de una de las adaptaciones de Stephen King como Rob Reiner o Frank Durabont, son todos nombres que nos llevan a los que realmente queremos escuchar, que son aquellos directores de culto que se atrevieron a coquetear con el terror aunque sea una sola vez, como Brian de Palma o Stanley Kubrick. Parece que no existe nadie que no haya dirigido una adaptación de Stephen King. Incluso él mismo llegó a dirigir una de ellas, La rebelión de las máquinas, ligándose también a una nominación a los premios RACI como peor director, pero igual solamente fue nominado, no llegó a ganarlo. En las adaptaciones de sus obras se puede ver que entre los clichés del género de terror como los cementerios indios o las sectas satánicas, se aborda desde antes de que se volvieran términos tan naturales para nosotros como el bullying o los stalkers. Como en el caso de Carrie White, por parte de sus compañeros recibe abuso constante es abuso constante y malintencionado y hay una palabra clave más en la definición de bullying que no me estoy acordando. O el fanatismo que tiene Anne Wilkes por su escritor favorito, Paul Sheldon, que la lleva a tener un altar en su honor y, ¿por qué no? quedárselo como trofeo en vez de avisarle a alguien una vez que lo encuentra en un accidente. Una de las películas que últimamente se estrenó basada en una novela de Stephen King es la remake de IT. Remake porque en los 90 se había hecho una miniserie y el director Andy Muschietti, un argentino, se encargó de traerla de nuevo. En IT podemos ver que el Derry, el pueblo donde transcurre la historia y otras seis novelas más escritas por el mismo autor, como aquello que decía Mauro del multiverso y de que todo está conectado en el mundo de Stephen King, en Derry se evidencia la pérdida de la comunidad. Usando a IT como excusa, vemos como en dicho lugar nadie ve nada. Ni la vecina ve a Georgie, el hermano de uno de los personajes principales, hablando con una boca de tormenta, que en realidad está hablando con el payaso IT, el monstruo Pennywise, ni los profesores ven a Beverly Marsh, una niña que fue atacada en el baño utilizando un tarro de basura lleno de agua para dejarla con esos olores tan característicos de un baño. Ni aquel auto que se cruza Henry cuando Henry le está a punto de tatuar una H en la panza con una navaja al chico obeso, ven. Nadie lo ve, nadie lo dice, todos los niños se sienten desprotegidos. Es el clásico, no te metas, no, acá, no, no. Sí, en tu chacrita y no salgas de ahí. Exacto, como no, no, en pelea de pareja, en pelea de matrimonio uno no debe meterse. Si dejálos, reglan ellos. Los perdedores, como otras tantas veces, son los héroes de esta historia. Esta vez son unos perdedores muy rioplatenses porque al ser Andy Muschietti un director argentino deja eso de que los 80 retratados de él en la gran pantalla tienen mucho que ver con los 90 de nosotros. Porque la teoría, bastante probada, es que acá todo llegó 10 años más tarde. Entonces, claro, uno ve la película de los 80 y dice, qué lindo, ¿no? Qué nostalgia, cómo andar en bicicleta, no tener nada más para hacer. Bueno, acá en los 90 era lo que teníamos para hacer. Entre otras de las apariciones que sucede en IT es el papel de la mujer. Es Beverly Marsh y el abuso de su padre, que si bien en la miniserie es insinuado y lo deja como un padre controlador, en la película del 2017 se ve bastante más claro porque en las actuaciones se entiende cómo a ella se corta el pelo una vez que el padre se lo toca de una forma muy lasciva y cuando se dispone a atacarla sexualmente es cuando termina el payaso matándolo para llevarse a la niña. Pero no es la única mujer retratada dentro del mundo de Stephen King. Hay un tema con la película de Resplandor. Wendy, la mujer de Jack en El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, es retratada como una mujer débil y sumisa. Este es uno de los motivos por los cuales al autor Stephen King no le gustó esta adaptación. El otro es porque en realidad Jack Torrance, el papel que hace... Ay, no me acuerdo el nombre de este actor. Bueno, lo conocemos todos porque ha actuado en películas como Barrio Chino y... No me va a salir, no me va a salir. No te puedo ayudar tampoco. Jack Nicholson, otro Jack. Era Jack Nicholson, salió menos mal porque era un papelón lo que estábamos viendo. El papel que hace Jack Nicholson en la película se lo ve como que él ya está en un estado de locura desde el comienzo. Cuando en realidad en el libro esto es paulatino, empieza como una persona cuerda y que poco a poco va entrando en ese estado de locura. Tal vez haya sido utilizado como una crítica al machismo de la época, según por Stanley Kubrick. O eso es la explicación que él da. Pero se rumorea que se sometió a Shelley Duvall, la actriz de Wendy, a situaciones de estrés para interpretar su papel de forma convincente. Aislándola, dejándola lejos de sus compañeros y dirigiéndola de forma violenta y excesiva. Con controles excesivos para que ella entrara en el papel y pudiera hacerlo de la mejor forma que él consideraba necesaria para su película. Lo que puede llegar a tratarse como un caso similar al de Tarantino. Que Tarantino terminó coaccionando a Uma Thurman para hacer una escena que la actriz consideraba peligrosa. Y que finalmente terminó un accidente menor, pero un accidente al fin. Que ella luego denunció cuando sucedió todo el destape sobre el caso de Harvey Keitel. No, Harvey Keitel. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Keitel no tiene nada que ver. Y por último quería mencionar del juego de Gerald. Una película producida por Netflix que se estrenó el año pasado. Con una premisa simple. Una pareja va a tener un fin de semana romántico y ya con Jessie esposada a su cama, su marido Gerald sufre un infarto dejándola absolutamente sola y vulnerable. El juego de Gerald trata sobre la naturalización de la violencia contra la mujer y de cómo a las mujeres les resulta peligrosa hasta el hecho de pedir ayuda. Porque en medio de sus alucinaciones, Gerald le dice a Jessie que no puede gritar. Porque si alguien la encuentra así en ese estado, en paños menores y atada a una cama, es seguro que no va a contar la historia. Mucho más se puede decir en realidad de esta película, pero a mí me sorprendió muchísimo. No esperaba ni la mitad de lo que vi. Así que lo voy a dejar en suspenso y vamos a recomendarla nomás. Ya que la película se defiende muy bien por sí sola. Para cerrar esta columna, quería mencionar el caso de Cementerio de Animales. Que no hay mucho para poder analizar, más que nada de que la muerte como un hecho social. La muerte nos afecta a los que nos quedamos, no a los que se van. Y el libro básicamente y la película se trata de todo eso. De cómo uno no puede asumir y realizar el duelo de forma correcta y asumir una pérdida. Esta película cierra con un tema de los Ramones, con lo que vamos a cerrar nosotros. Y muchas historias se han corrido sobre ese tema. Se dice que los mismos Ramones fueron a cenar a la casa de Stephen King. Y que él les contó la historia y que Didi fue al baño y al rato volvió con la canción escrita. Y después dijo que se iba. Stephen King vio y leyó esto en la biografía de Markie y dijo que esta historia es una mierda. Que en realidad eso no fue lo que pasó. Que lo que pasó es que fueron a un restaurante ahí a la vuelta porque ni siquiera fueron a la casa. Que el único que hablaba era Markie porque los otros ni siquiera hablaban. Eran muy raros. Y está. Pero de todas formas también le dijo al editor que también pidió que no cambiaran nada, ni una palabra de lo que decía el libro. Porque es como James Stewart dice en Mi Tiro a la Noche, cuando la verdad y la leyenda se enfrentan, se imprime la leyenda. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.